Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y pasaba Jesús por el camino Cuando un ciego le dijo Jesús Jesús Hijo de David Ten compasión de mí Y Jesús Se le acercó Y le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Que vea Señor Que vea Que se haga conforme Tú crees Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús Es Jesús quien sana a los enfermos Te da la vista a los ciegos Él te hace hablar a los mudos Él te hace hablar a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Y resucitó Jesús de entre los muertos Y a través de Dios 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 Él ha seguido caminando en la iglesia Y a través de Dios Jesús mírame, sana mi enfermedad y mírame, Jesús mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad y mírame, algo está pasando en este lugar Música Dame un abrazo Jesús Dame tu mano Toma mi mano Dame un abrazo Jesús Guíame Tú tienes la dirección Tómame Te entrego todo el control ¿Y a dónde voy? Y es fácil si tú me llevas De tu mano Guíame Tú tienes la dirección Tómame Conoces mi corazón Y lo que soy Y es fácil si tú me llevas De tu mano En este momento Sosténme con tus manos Dame el abrazo que necesito Mira mis ojos Porque contigo Nada es imposible Mi Jesús Toma mi vida Hazla de nuevo Tú mi alfarero Jesús Jesús Toma mi vida Hazla de nuevo Tú mi alfarero Tú mi alfarero Jesús Guíame 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 Tú tienes la dirección Guíame 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 Es la dirección, tómame, conoces mi corazón y lo que soy, y es fácil si tú me llevas de tu mano, mucho más fácil si tú me llevas de tu mano. Esta canción es para ti, que a lo mejor estás pasando por esa situación difícil en tu vida, tú que te has apartado del camino, y que sientes que todo se derrumba a tu alrededor, hoy el Señor te dice, levántate, que yo te doy las fuerzas para seguir hacia delante. A veces no entiendo por qué te he pagado tan mal, como Pedro te he negado, como Judas te he traicionado. Cuando he dejado de hacer tu voluntad, quiero seguir viviendo esta situación, Siento un gran vacío dentro de mi corazón, y esta situación acaba con mi vida. Dime qué hago, Señor sin ti, me siento morir, si no tengo tu amor. Dime qué hago, Señor sin ti, me siento morir, si no tengo tu amor. Misericordia de mí, que soy un pecador, pues mi mala pasión me ha apartado de ti. Misericordia de mí, sumergido en la soledad, quiero decirte, Señor, que no te apartes de mí, por favor. Misericordia de mí, sin piso y barco a la deriva, sin timón, siento perder el control al apartarme de ti. Misericordia de mí, sin piso y barco a la deriva, sin piso y barco a la deriva, sin piso y barco a la deriva. Misericordia de mí, sin piso y barco a la deriva, sin piso y barco a la deriva, sin piso y barco a la deriva. Dime qué hago, Señor sin ti, me siento morir, si no tengo tu amor. Dime qué hago, Señor sin ti, me siento morir, si no tengo tu amor. Sálvame, Señor, mira que me hundo en el pecado, mi Dios, y siento que todo se derrumba a mi alrededor. Sálvame, Señor. Dime qué hago, Señor sin ti, me siento morir, si no tengo tu amor. Dime qué hago, Señor sin ti, me siento morir, si no tengo tu amor. Hoy de nuevo, Señor, me tienes ante tu presencia, para alabarte, para glorificarte, para bendecirte. Dime qué hago, Señor, me siento morir, si no tengo tu amor. Dime qué hago, Señor, me siento morir, si no tengo tu amor. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vuelvo a ti. Luché como un soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vuelvo a ti. Luché como un soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti. Subérgeme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino. Un desierto he cruzado, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vuelvo a ti. Luché como un soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti. Subérgeme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Subérgeme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Subérgeme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Subérgeme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Subérgeme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Subérgeme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Subérgeme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Subérgeme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Subérgeme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Subérgeme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Subérgeme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Subérgeme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Subérgeme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Espíritu en el río de tu espíritu. Espíritu, espíritu, espíritu. Espíritu, espíritu, espíritu. Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Con tu presencia lléname, lléname Con tu poder lléname, lléname Con tu bondad Que hermoso es alabarte Señor al iniciar el día Los ángeles, querubines y serafines alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi noces almo Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti Señor no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo Señor Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi noces almo Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Pues yo te amo Pues yo te amo Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Ven Espíritu de Dios sobre mí Sobre mí me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Ven Espíritu de Dios sobre mí Sobre mí me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Toca mi debilidad Toma todo lo que soy Pongo mi vida en tus manos Y mi fe Poco a poco llegas A inundarme de tu luz Tú cambiarás mi pasado Cantaré en Espíritu de Dios Sobre mí me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón En Espíritu de Dios sobre mí Sobre mí me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Sobre mí me abro a tu presencia No me mueve mi Dios Para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte Tú me mueve el infierno tan temido Tú me mueves mi Dios Muéveme al verte Clavado en esa cruz y escarnecido Muéveme al ver tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrentas y tu muerte Tú me mueveme al verte Y en tal manera Que aunque no hubiera cielo Yo te amara Y aunque no hubiera infierno Te temiera Te temiera No me tienes que dar No me tienes que dar Porque te quiera Pues aunque lo que espero No esperara Lo mismo Que te quiero Te quisiera Te quisiera Te quisiera Para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte Tú me mueves mi Dios Muéveme al verte Clavado en esa cruz y escarnecido Muéveme al ver tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrentas y tu muerte Tú me mueves Señor Y en tal manera Que aunque no hubiera cielo Yo te amara Y aunque no hubiera infierno Te temiera Te temiera No me tienes que dar Porque te quiera Pues aunque lo que espero No esperara Lo mismo Que te quiero Te quisiera Te quisiera Música 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 Todo el pueblo Estaba reunido Estaba reunido Para que Jesús Le sanara Le sanara Le sanara Muchas personas Poseídas de espíritu Jesús Le sanara Le sanara Le sanara Le sanara Le sanara Jesús sana hoy Sana hoy Sana hoy Jesús sana hoy y siempre sanará Un leproso se le acercó y ante él se arrodilló Le suplicó, si quieres puedes limpiarme Jesús sintió compasión y su mano extendió Al instante la lepra limpió y sano él quedó Y sano él quedó Jesús sana hoy Sana hoy Jesús sana hoy Y siempre sanará Jesús sana hoy Jesús sana hoy Y siempre sanará Siempre sanará Quiero invitarte en este momento A que mires a Jesús Pero míralo con mucha fe Él tiene poder En medio de las pruebas y el dolor Puedo darme cuenta que Jesús tiene poder En medio de la angustia y de los sufrimientos Hoy puedo entender que Jesús tiene poder Tiene poder para sanarte Tiene poder para sanarte Tiene poder Tiene poder para sanarte Tiene poder para sanarte Tiene poder para sanarte Tiene poder 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 para sanarte Tiene 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 poder para sanarte Hermano, en este momento Dios con su poder maravilloso Puede sanarte de cáncer, de sida Puede levantarte no solo de esa silla o de esa cama donde tú estás Sino que con su gran poder puede sacarte del pango del pecado en que te encuentras Míralo a Él, pero míralo con mucha fe Es Jesús el Maestro y está aquí Clámane a Él en este momento y Él te responderá Tiene poder para sanarte, poder para liberarte Tiene poder para cambiar en este instante tu corazón Tiene poder para romper las cadenas que te atan Míralo a Él, míralo a Él, míralo con fe Tiene poder para limpiar la lepra que hay en ti Poder para levantarte de donde tú estás Tiene poder para hacerte escuchar, poder para hacerte mirar Las maravillas de este mundo que sólo Él puede hacer Míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él Él tiene poder Él tiene poder Repetir el gesto que hago yo No temáis partir la vida como pan Y derramar vuestra sangre por amor Vosotros sois los míos Vosotros sois los míos Os amo hasta el extremo Y vivir hecha pedazos Está el servicio vuestro Hacer esto en memoria mía Repetir el gesto que hago yo No temáis partir la vida como pan Y derramar vuestra sangre por amor Hacer esto en memoria mía Repetir el gesto que hago yo No temáis partir la vida como pan Y derramar vuestra sangre por amor Así seréis felices y ya nadie podrá Hacer esto en memoria mía Hacer esto en memoria mía Repetir el gesto que hago yo No temáis partir la vida como pan Y derramar vuestra sangre por amor Sigamos pidiendo el don del Espíritu Para que nos acompañe y nos ilumine Espíritu Santo venden Espíritu Santo venden Espíritu Santo venden En el nombre del Señor Acompáñame Acompáñame, ilumíname Toma mi vida Acompáñame, ilumíname Espíritu Santo venden Espíritu Santo venden Espíritu Santo venden Espíritu Santo venden En el nombre del Señor Santifícame Santifícame, transfórmame, tú cada día, santifícame, transfórmame, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, en el nombre del Señor. Resucítame, conviérteme, todos los días, gloríficame, denuévame, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. Resucítame, conviérteme, renuévame, todos los días. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, en el nombre del Señor. Acompáñame, transfórmame, toma mi vida, ilumíname, condúceme, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Gracias. 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 Gracias.